¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock y el día de hoy les noté más interesante, les voy a mostrar cómo conseguir el primer lugar en el Spooky ya saben que este es el evento de matar mobs para recibir dulces y con ellos puedes conseguir cosas así que bueno, vamos a estar viendo cómo quedar en primer lugar y bueno, vamos a estar dando recomendaciones y la mejor zona para quedar en el primer puesto ya saben que para quedar en el primer puesto necesitas tener una cierta cantidad de puntos tienes que juntar unos 2400 puntos me parece o algo así por lo cual estaremos viendo cuál es la mejor zona para hacerlo de igual forma les voy a dar recomendaciones que para iniciar recomendaría que tuvieran esta armadura que se llama Bad Person Armor que es un upgrade de una armadura que venden por acá que se llama el Spooky Armor que es esta como ven te da 5% de esta de conseguir más dulces y esta te da más entonces bueno, está bastante bien por lo cual bueno, les recomiendo que tuvieran esta armadura para conseguir más dulces y aparte tuvieran un pet de murciélago porque como ven incrementa el chance de que nos dropeen candies los mobs por lo cual eso ayuda bastante de igual forma como ven aquí hay una tabla de puntuaciones y hay diferentes puntuaciones y posiciones como ven el top 2000 a top 10.000 2000 puntos más o menos no piden casi nada piden muy pocos puntos y en primer posición quedan 2400 puntos como ven y pues te dan diferentes cosas ¿no? te va a dar un Skeleton Horse, un millón de monedas, una Witch Mask, un Golden Treats que hacen en el top 50 un Enchanted Book, Spooky Disse y Spooky Pie ¿no? pero bueno, lo interesante aquí no es quedar en la posición número 1 de todo Hypixel sino de conseguir los 2400 puntos que es lo que nos da el beneficio de poder obtener el millón de monedas entonces bueno, voy a mostrarles como se puede conseguir de manera sencilla para ello necesitamos esta armadura, el pet ya les comenté y posiblemente alguna arma para hacer daño yo recomendaría la Flower of True o alguna otra que pueda hacer daño rápido sino simplemente la aspecto de Ent tampoco hace falta mucho más pero bueno, simplemente nos añadiré aquí la Spider Zen que es la zona predestinada para este tipo de eventos ya que es un evento bastante concurrido mucha gente participa en él y bueno, lo que se busca es buscar una zona con mucho spawn de mobs por lo cual la zona de la Spider Zen es la zona ideal aunque haya mucha gente, realmente el spawn de mobs es enorme como ven, spawnean muchos, muchos, muchos mobs y es una zona muy grande por lo cual les digo, les recomendaría que usaran algún arma que pudiera hacer para atacar rápido ya sea una Flower of True por la habilidad que tiene de buscar a los enemigos o pues simplemente la Aspik of the End para poder transportarte y disparar pero bueno, no es lo recomendable les recomendaría principalmente armas que puedan hacer daño a la lejanía de igual forma hay otras armas pero tampoco las recomiendo mucho por el precio como por ejemplo la Frozen Sight que bueno, vamos a buscar aquí Frozen para que la vean es un arma bastante ocupada para este tipo de eventos también porque después del nerfeo de la Jerry Chingon esta arma pasa a ser la principal para hacer daño con maná porque como ven tiene un costo de 50 de maná que se puede reducir con Ultimate Wives obviamente Ultimate Wives 5 con Ultimate Wives 5 el costo es más bajo entonces bueno, como ven aquí Ultimate Wives 5 te cuesta un 25 de maná por cada golpe y cada golpe hace una cantidad de 2700 de daño aproximadamente por lo cual bueno, es una cantidad decente de daño y con eso puedes matar de un tiro a las arañas me parece entonces bueno, es bastante ocupada por esa razón pero pues si no la tiene les digo con la Flower of True o con alguna otra arma que pueda hacer daño más o menos a distancia igual otra arma que funciona bastante bien es la Soul Whip por la habilidad que tiene que no tienes que dar click simplemente como mantener el click derecho como ven aquí, vamos a mantener el click derecho pues va a lanzar una habilidad ahorita está lag porque hay mucha gente acá pero bueno, no pasa nada como ven aquí estoy lanzando la Soul Whip y con esto contaría como si fuera un espadazo entonces pues bueno, es bastante ocupada también porque lo puedes matar de un golpe y pues simplemente vas disparando desde la lejanía y vas corriendo entonces bueno, hay diferentes formas de poder conseguir el top 1 pero les digo, esta zona es la mejor yo recomendaría que no se quedaran en una zona parada simplemente que vayan recorriendo las diferentes zonas que hay hay mucho, mucho, mucho espacio para poder matar mobs lamentablemente como ya no hay AIMI pues bueno, es más complicado con el arco pero bueno, no hay otras armas para poder hacerlo simplemente es ir corriendo y con eso ya puedes ir matando les digo, hay diferentes armas que pueden funcionar pero bueno, las principales son esas yo recomendaría de igual forma, pues bueno si no tienen tanto mana pues la Soul Whip es mejor que la Flower of Truth porque ya saben que te costa el 10% del mana la Flower of Truth no hay nada más, mata 3 enemigos entonces bueno, tendrías que estar disparando bastante rápido o bastante constantemente pero bueno, simplemente es comentarles eso ahorita que empiece el evento pues ya le voy a mostrar más o menos cómo queda en primera posición y cuántos puntos obtengo en esta zona pero bueno, cuando empiece el evento pues ya le mostraré más o menos qué tal va y bueno, el evento acaba de iniciar vamos a empezar a matar para ver qué tal nos va como ven, tenemos una barra de puntos ahí como ven, ya llevo 48 puntos ahí aparece que tantos dulces has conseguido dice Your Candy, Green 17, Purple 9 63 puntos ya estamos en busca de los 2.400 como les comento y bueno, les digo, esta zona es la más indicada para poder hacerlo porque el spawn de mobs es muy alto o sea, puedo estar matando mobs constantemente aunque haya bastante gente solamente es ir buscando zonas que pueda haber más enemigos que en otras como por ejemplo esta que casi no viene gente y como ven hay muchas arañas que matar entonces bueno, se vuelve bastante sencillo en ese caso pero bueno, simplemente de estar buscando la verdad muchas veces lo que igual conviene es agarrar esos trick or trick chest que te dan diferentes cosas también como ven me dieron un spooky pie y un ectoplasma lo cual bueno de repente te pueden dar diferentes dulces te pueden dar diferentes cosas que valen dinero y pues bueno la verdad es que igual le ayudan bastante para poder ganar puntos y pues les digo no tiene ninguna ciencia como ven ahorita llevo 100 puntos y ya llevamos 3 minutos de evento entonces manteniendo este ritmo podemos llegar fácil a la meta pero bueno simplemente voy a estar mostrándoles eso que se puede llegar a la meta en esa zona les digo no es tan 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 complicado pero pues hay que poner un poco de la parte de cada quien para poder llegar obviamente les digo entre más zonas haya o entre más personas haya pues más complicado va a ser porque obviamente más gente va a estar matando pero pues como esta zona es muy grande y el spawn es muy constante pues realmente puede estar matando 5 o 6 enemigos cada 2 segundos cada 3 segundos entonces bueno tampoco es tan complicado y les digo o sea armas para poder matar pues simplemente recomendaría la Frozen Side pero ya vieron que es un arma cara es un arma que cuesta entre 5 a 10 millones maxiada entonces pues bueno hay que estar atentos a eso más que nada porque pues bueno puede no ser tan rentable para algunas personas pero pues bueno simplemente vamos a estar aquí un ratito voy a estar viendo que tal vamos a seguir matando toda la cantidad de mobs que se pueda voy a intentar quedar aunque sea con una cantidad de puntos decente no voy a hacer menos de 2.400 creo yo porque siempre que he estado en este lugar siempre hago mucho más y pues les digo tampoco creo que les cuesta tanto a ustedes si vienen a esta zona como ven les digo aparecen muchas 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 arañas y pues hay literalmente mobs para todos literalmente pues bueno igual si les cuesta un poco por cualquier cosa pues intenten comprar más a distancia porque bueno yo entiendo que hay gente que tal vez no pueda matar arañas de un golpe tan rápido o tan fácil pero bueno simplemente voy a hacer aquí un ratito mostrándoles cuando pase algo interesante si no pues simplemente seguiré matando hasta que acabe el evento y ya cuando acabe el evento cuando pase algo pues les mostraré que tal me fue como ven igual pueden conseguir el bad person talisman que bueno te lo dropean aquí en los cofres y pues bueno eso igual se vende por dinero por lo cual bueno está bastante bien para sacar un beneficio y les digo esos cofres no son tan complicados de que salgan cada mob que mate tiene una posibilidad de que salgan y bueno como ven aquí los mobs pueden dividirse como ven salen igual sirve de matar arañas entonces pues bueno es igual cuenta para obtener dulces y obtener cosas y pues bueno igual mucha gente aprovecha aquí hacer slayer pero no creo que sea lo conveniente porque el slayer te quita de cierta forma tiempo entonces pues si quieres buscar en primer lugar yo te digo que te concentres simplemente en matar les digo tampoco es tan complicado como ven les digo se dividen entonces bueno ahí como ven me dieron un cofre de los silverfish entonces pues igual cuenta y bueno como ven igual pueden salir mobs y estos mobs matarlos igual te da puntos ahora ya tengo 256 puntos y si mato a este men vamos a ver cuantos puntos tengo a ver si me da 268 me dio entonces pues bueno está bastante bien los enemigos también son una forma de conseguir puntos bastante rápida y pues bueno ahora si nada más ahora mostrarles que pueden salir igual talismanes por si no tienen o por si quieren upgradearlo porque es un talismán que se puede upgradear y pues bueno les digo mientras se abre un cofre pues pueden seguir matando o sea es bastante sencillo la verdad es un millón de monedas gratis y aparte todo lo que te dé este pues el evento de vender los dulces y todo eso y bueno simplemente vamos a seguir con esto a ver que podemos conseguir y bueno ya quedan pocos minutos como ven pues ya superé las 2400 2500 puntos aproximadamente obviamente podría haber hecho más puntos pero bueno me quedé afecado unos minutos sin querer porque bueno me tuve que ir pero bueno no perdí tanto perdí como a lo mucho 10 minutos y bueno todavía voy bastante bien así que bueno simplemente mostrarles esta zona que la verdad les digo lo mejor porque bueno como ven estás transportándote de un lado a otro siempre hay spawn tienes 3 puntos para matar mobs matas unos 10 o 15 máximo por ronda y las rondas son cada 5 o 6 segundos aproximadamente entonces pues está bastante bien además de que salen cofrecitos y pues está todo bastante bien ya igual conseguí algunos talismanes que os lo voy a mostrar al final pero bueno como ven ahí pueden salir igual todos los cofres seguidos lo cual está bastante bien porque como ven pues les digo salen bastantes cofrecitos tienen bastante posibilidad de conseguir ectoplasmas que se venden bastante bien igual bueno puedes conseguir bad person talismans que bueno bad person talismans perdón que son esos que tengo acá que la verdad se venden bastante bien también así que bueno todo ese dinero que se puede conseguir y bueno 5 segundos para que acabe ya queda muy poco así que pues ya está se acabó y conseguí una cantidad de ahora vamos a ir a ver aquí al hoop ya saben que es la zona para poder observarlo pero hice más de 3000 puntos creo o algo así entonces bueno está bastante bien conseguí mucho muchos dulces como ven está lleno tengo 1, 2 bueno 1, 2, 3, 4, 5 6 stacks y 20 y tantos de dulces morados que bueno aquí están recumbulados porque tengo un talismán para eso pero bueno aquí igual están los recumbulados pero bueno no hace diferencia ¿no? el punto es que bueno conseguí bastantes dulces la verdad es que esa zona está bastante bien para personas que están iniciando y para personas que tienen este pues ya tiempo jugando como ven 3100 puntos está bastante bien obviamente hay gente que hace mucho mucho más pero pues bueno está bastante decente la verdad o sea no me quejo un lugar 495 así que bueno con las cosas que tengo pues poder comprar diferentes cosas lo que más me interesa es el Candy Relic en este momento pero bueno no sé si ya lo puedo canjear o no igual el Black Cat pues ya lo tengo ¿no? y pues bueno más que nada es eso lo que se interesa por los puntos pues bueno cuando termine el evento va a estar acabando entonces pues ya todo bien pero pues ya está bastante decente esa es la forma en como quería mostrarles que se consigue la primera posición aquí en el Spooky pero bueno nada más dejen que se actualice esto y vemos los premios y pues bueno al parecer ya regresó Hypixel como ven pues yo puedo reclamar aquí el premio de nivel 1 vamos a reclamar todo para que vean un millón de monedas gratis el Sibeton Horse que ya tengo uno así que esto lo voy a vender y bueno simplemente aquí tengo dos así que tengo que vender uno este y bueno simplemente es como interés les voy a mostrar cuánto yo gané por esto y gané nada más lo que tengo en el inventario son 3 millones y medio de monedas si agregamos algunos dulces que tengo por acá que son bastantes vamos a guardar cosas que no puedo guardar pero bueno si agregamos un poco más vamos a agregarle no sé unos 300 mil 400 mil más así que bueno posiblemente sea unos 3 y medio 4 millones de monedas y aparte si buscamos aquí en el J vamos a buscar Bad Person van a ver Bad Person si buscamos aquí en accesorios el logo está en 60k pues bueno tengo dos pues ya son 120k más bueno entonces posiblemente sean unos 4 millones de monedas aproximadamente lo cual está bastante bien lo que quiero comprar la verdad es el Artifact que está acá que se llama Candy Relic que me da un 20% más de dropeo de dulces por lo cual lo voy a conseguir en este momento lo voy a comprar pero no voy a comprar dulces así que lo que voy a hacer es que voy a comprar dulces morados porque tengo pocos la verdad no sé cuántos tengo y para ver lo voy a poner Bazar para ver cuántos se venden tengo 423 para 1060 que te piden creo que me falta como 600 y tanto si te piden 1024 entonces bueno ahorita voy a estar viendo cuánto falta para comprarlo y bueno creo que tengo los necesarios para comprar la reliquia creo que sí es 1023 me falta uno maldición vamos a comprarlo para ya comprar la reliquia por fin voy instantly a ver si me deja esperemos que sí voy a poner una voy a order de 2 a ver qué tal se va a llenar enseguida se va a llenar enseguida exactamente y bueno teóricamente ya poco para la reliquia la compramos y como ven aquí está Strong Relic me da un 20% más de dulce así que está bastante bien por una este pues por una reliquia bueno por un accesorio legendario 3 millones de monedas está bastante bien aparte de lo que farmé yo pero bueno simplemente era comentarles eso lo demás lo voy a vender posiblemente un día después o después de que termine el evento o sea no sé si mañana o pasado porque pues bueno saben que se vende ahorita un poco más barato de lo que debería pero bueno simplemente comentarles eso ahora sí muchas gracias por verlo y nos vemos la próxima hasta luego y bueno y bueno voy a llamar a las otras personas que pidieron el de ayer en este caso son varias personas de la wild un salito para NXB Z-Avance Diamante Nassim Lucho que tiene unas H's O es que son varios Luchos en la wild un aldeano y Kan4ri no sé cómo se pronuncia eso o cómo se diría pero bueno muchas gracias a todos por su apoyo de todas maneras voy a dejar los nombres por aquí de las personas para que las vean y bueno simplemente comentarles eso muchas gracias a todos por su apoyo por estar pendientes de los videos por ser parte de la wild también y bueno por simplemente por todo su apoyo y por sus buenas vibras muchas gracias a todos y ahora sí nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!